Después de haber ganado la categoría Una Cierta Mirada en el Festival Internacional de Cine de Cannes de este año, Michelle Franco y todo el elenco se presentaron en la Ciudad de México para hablar sobre el estreno de las Hijas de Abril. Contento porque como bien dices el premio en Cannes es muy importante, fue hace menos de un mes, estamos todavía celebrando y que mejor modo de celebrar que sacando la película rápido en México para compartirla con el público, ya sale este 23. Para la actriz española Ema Suárez, quien es una chica almodóvara por la película Julieta, el trabajar con Michelle Franco fue un viaje de gratas sorpresas. Estoy trabajando en Madrid pero saqué un huequecito para poder acompañarnos en la presentación de la película y volver a ver a mis compañeros y estar un ratito con Michelle. Pues primero participar en un proyecto importante con una historia, con una gran historia y intercultar a una persona que más bonita como es esta vida. Y ha sido un privilegio, estoy muy agradecida. Y bueno, estar en México siempre es un placer. Otro de los actores protagónicos es Enrique Arison, quien recibió grandes elogios tras interpretar a Mateo en esta historia. Estoy muy agradecido, nos fue muy bien en Cannes, ganamos el premio de una cierta mirada, entonces venimos en rachadiza. El ser la primera le dio un toque muy especial porque te adaptas a un hombre que tiene una carrera impresionante. En la rueda de prensa Michelle Franco dijo sentirse honrado de poner el nombre de México en alto por tercera vez consecutiva. Obviamente un honor y los premios que he ganado me enorgullecen mucho y sobre todo que son a título del país. Pero nada de eso tendría sentido si después no se refleja en lo que sucede con la película aquí en México. Pues mis películas han recibido este tipo de atención. Creo que ha crecido con las hijas de abril, creo que hay más expectativa. Con imágenes de Javier Paclán para La Cuchara, Rodrigo Montiel.